¿Qué pasó? Arrugó el pena campeón, Messi se fue para Río y con la copa se quedó. Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, inglés es puto de Marvilla, no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes. ¿Qué pasó? Arrugó el pena campeón, Messi se fue para Río y con la copa se quedó. Somos la banda argentina, siempre vamos a alentar, porque tenemos el sueño de salir campeón mundial. Yo soy así, soy argentino, inglés es puto de Marvilla, no me olvido. Yo soy así, vengo a alentarte, a la Argentina yo la sigo a todas partes.